Hola a todos, hoy vamos a aprender a solucionar un error común en XAMM al momento de utilizar el servicio MySQL. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el XAMM. Y al momento de que nosotros, por ejemplo, empezamos a utilizar los servicios de Apache y también de MySQL, vemos que el servicio de MySQL no nos funciona correctamente porque nos sale un error. En la parte de acá abajo nos muestra en rojito que no nos deja utilizar este servicio porque nos faltan algunas dependencias o tenemos privilegios inadecuados o porque se ha bloqueado para poder utilizar el servicio MySQL al momento. de utilizar el XAMM. Entonces, les voy a dar dos opciones para que ustedes puedan solucionar este problema. La primera opción es que ustedes, en caso de que no tengan ninguna base de datos creada o no tengan mucha información ya creada en el localhost de PHP MySQL, pues ustedes pueden simplemente desinstalar el XAMM y volverlo a instalar. Con esta primera opción que les doy, pues les va a funcionar correctamente y todo está normal. La segunda opción es que, si en caso ustedes, por ejemplo, ya han creado bastantes bases de datos y dentro de esas bases de datos, pues tienen ya las tablas creadas y registros, la segunda opción que les voy a enseñar, pues les va a funcionar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner acá donde dice Confi, en la parte de MySQL, ponemos Confi y después ponemos My.ini. Damos clic y nos va a abrir un blog de notas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es cambiar el puerto, ¿no? Ya que el puerto que estamos utilizando, pues no funciona correctamente por algunos privilegios faltantes o inadecuados. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar en la parte donde dice, por ejemplo, el puerto 3.306, tenemos que cambiar este puerto por 3.309. Entonces, tenemos que buscar donde dice 3.306, cambiarlo por 3.309. O si no, un puerto diferente. No hay ningún problema. Pero en este caso, vamos a ponerle 3.309 a todo lo que dice 3.306. ¿Está bien? Así como yo lo estoy haciendo, ustedes van a hacerlo. En la parte de acá abajo encontramos otro. Entonces, simplemente lo cambiamos por 3.309 y seguimos buscando. En la parte de acá abajo no encontramos nada. Entonces, seguimos buscando. Y en esta parte encontramos 3.306. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiarlo nada más a un puerto diferente, que es 3.309. Y seguimos buscando donde dice 3.306. Acá hay otro. Lo cambiamos. Seguimos buscando. Encontramos otro. Lo cambiamos al puerto 3.309. Y seguimos buscando si hay más puertos, ¿no? O este mismo número. Y seguimos buscando. Bajamos más abajo. Y como se ve, pues no hay otro puerto más que diga 3.306, ¿no? Damos una última repasada para verificar que hemos cambiado los puertos a 3.309, ¿no? Subimos, subimos. Una última repasada. Y todo parece correctamente que está bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es guardarlo con Ctrl más Fade. En la parte de acá arriba ya está guardado. Ahora lo cerramos con X. Y el segundo paso es que tenemos que entrar acá donde dice Conflict, en la parte de acá arriba donde está la llave. Y después vamos acá a servicios y puertos. Ponemos clic donde dice MySQL. Y lo cambiamos el puerto a 3.309 como lo hemos puesto nosotros. Lo ponemos después guardar. Y también acá guardar. Ahora, ahora nos falta un paso más. El tercer paso es que nosotros tenemos que abrir nuestro explorador de archivos. Y nos ubicamos donde hemos instalado el XAM. Yo lo he instalado en el disco local C. Acá se observa la carpeta XAM. Entramos. Y buscamos donde dice la carpeta phpMyAdmin. Damos clic. Y después vamos a buscar el archivo donde dice config.inic.php. Este archivo. Damos doble clic. Y lo abrimos. Se nos va a abrir el archivo. Y en la parte de acá abajo tenemos que cambiar el puerto. Donde dice por ejemplo acá 3.306. Nosotros le hemos puesto 3.309. Entonces lo único que vamos a hacer es cambiarlo. Le ponemos 3.309 y lo guardamos con control más S. Después lo cerramos. Cerramos también el explorador de archivos. Y ahora volvemos de nuevo a comenzar a utilizar los servicios. Ponemos otra vez Apache. Apache. En Apache ponemos Start para empezar a utilizarlo. Y también en MySQL. Se observa que todo está correctamente. No nos sale ya ningún error. En la parte de acá abajo nos muestra que está funcionando correctamente. Y el puerto no está corriendo. En el momento de utilizar el servicio MySQL. Me dice acá el puerto 3.309 que hemos puesto. Ahora lo que tenemos que hacer es poner acá donde dice Acme. En la parte de MySQL. Para que nos abra el localhost de PHP MyAcme. Y nos muestra si todo está correctamente. Esperamos algunos momentos. Para que termine de cargar la página. En la parte de acá se observa que nos está cargando. Ya que hemos cambiado los puertos. Que es un error común. Al momento de utilizar el sham. Y empezar a utilizar el servicio de MySQL. De esta manera es como a ustedes les debe salir. Ya todo está correctamente. Y nos deja ingresar al localhost. Podemos ver toda nuestra base de datos. Que están correctamente. Y el problema que teníamos antes. Pues ya está solucionado. Eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Apóyenme con un like y suscríbanse.